¿Cuál es el plan de retorno de talento para que pudieran volver? ¿Cuál es el plan de retorno de talento para que pudieran volver? ¿Cuál es el plan de retorno de talento para que pudieran volver? ¿O estar con las personas de Castilla y León como lo estamos desde este gobierno regional? Muchas gracias.